Hola que tal amigos de OneClick, yo soy Natalia Cantú y en esta cápsula te voy a contar de cómo ha avanzado la tecnología a tal grado que tenemos objetos y proyectos que parecen sacados de película y que hace algunos años era imposible imaginarnos así que te voy a contar de tres proyectos tecnológicos que verán la luz este año comenzamos con el número 1, el autovolador se denominaba HANA y es construido por la compañía Airbus inicialmente ha sido diseñado para solucionar problemas relacionados con el tráfico en ciudades como Singapur, Sao Paulo o Tokio este invento parece prácticamente sacado de una película pero según el presidente de la compañía Tom Enders, el primer auto de este tipo volará a finales de este año el número 2 son los asistentes personales si bien el año pasado empresas como Facebook, Microsoft o Amazon presentaron sus primeras versiones de asistentes personales se espera que este año haya un incremento en esta modalidad el número 3 y no menos importante es la realidad aumentada según estudios realizados al final del año pasado este 2017 la realidad virtual alcanzará hasta 15 millones de envíos aunque en su mayoría la finalidad de estas gafas es para áreas de salud, industria o gobierno se estima que al menos un 40% del total sean con fines recreativos empresas como Apple, Google y Microsoft experimentan con las primeras pruebas con sus dispositivos recordemos que dichas empresas se enfrentan a varios desafíos ya que aparte de brindar tecnología de primer nivel deben de cumplir con estándares estéticos y se encuentran bajo el escrutinio de la opinión pública si esta cápsula fue de tu interés no olvides leer el artículo completo en nuestra revista impresa OneClick así que ya lo sabes, búscala ya y no olvides de regalarnos un like en nuestras redes sociales como OneClick Medios o Revista OneClick yo soy Natalia Cantú y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!